Kim Ji-won, miembro de Zero Base One, se vio atrapado en una controversia cuando fue acusado de maldecir después de una videollamada con una fan. Según las acusaciones, se le escuchó decir fuck esto en coreano cuando pensó que la llamada había terminado. Debido al desfase entre el video y el audio que se cortó, terminó grabándose. Más tarde, la empresa afirmó que descubrirían la verdad con la ayuda de un análisis forense. La declaración de la compañía fue criticada porque abordaba más un tema simultáneo, pero no negaba específicamente el incidente de Ji-won. Posterior a eso, la fan que grabó la videollamada aclaró la situación y reforzó su postura, pidiendo a internet que dejaran de difundir información errónea sobre la situación, insistiendo en que su video es una evidencia clara. A raíz de esto, muchas personas organizaron camiones de protesta pidiendo la retirada de Ji-won del grupo Zero Base One. El sindicato de estos camiones presentó una vista previa de las imágenes de los camiones y los mensajes que contendrán, donde algunos de los mensajes son Señor Kim Ji-won, apúrate y vete, donde realizaron un juego de palabras coreanas para el Señor y vete, y así formar la palabra Shival, que significa fuck. Otro mensaje es, votamos para que pudieras debutar, pero lo que recibimos a cambio son maldiciones. Kim Ji-won deja el grupo. Kim Ji-won es el único miembro molesto que convirtió a su grupo en uno que odia a los fans, debería de simplemente irse. Ante esto, no fue sorprendente que los internautas en varias comunidades en línea expresaran su postura al lado de los protestantes, señalando que el asunto creció y creció y estalló tanto porque no se disculpó. La empresa no se ha disculpado por el asunto, ni lo ha confirmado o desmentido. Pero internautas señalaron que más bien su declaración indirecta que no abordó directamente la controversia de Ji-won, solamente empeoró las cosas desde el punto de vista de los fans.